Bueno, queremos darle la bienvenida a este evento, muchísimas gracias por estar aquí. Es muy importante para nosotros como docentes investigadores encontrarnos en estos espacios. Vamos a estar entonces, vamos a darle la bienvenida al espacio, primeramente vamos a escuchar a la profesora Magda Bogotá, que es la jefe del departamento de lenguas de la universidad, profe, un aplauso de bienvenida. Buenas tardes. ¿Se fue? No se quiere quedar acá. Qué pena. Gracias. Este segundo encuentro de jóvenes investigadores nos permite hacer un balance del trabajo que ustedes han realizado en torno a esta temática, que es tan significativa para Colombia o para el mundo entero, además, con relación a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Voy a permitir leerles una pequeña reflexión para abrir este evento y para que luego ustedes sean los que tengan la palabra. Indagar, inspeccionar, explorar, examinar y rastrear, esos son los sinónimos de la acción de investigar. Son estos los conceptos que nos convocan en este espacio de encuentro y conversación en torno a las problemáticas actuales en el campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia. Una grata oportunidad para realizar las preguntas e inquietudes que han surgido en cada uno de los participantes, profesores en formación inicial, posgradual y en ejercicio. Porque investigar es una actividad natural del ser humano. La investigación como tal surge de la necesidad propia del hombre cuando se pregunta, ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? En fin, de responder todos los cuestionamientos acerca de él, de su vida, de su medio, para conocer específicamente la verdad de las cosas. Que sea esta la oportunidad de conocer esos hallazgos y los puntos en común a los cuales ustedes lleguen en estas reflexiones. Reflexiones que les permitan crear redes y comunidades de aprendizaje. La Universidad Pedagógica les da la bienvenida. El Departamento de Lenguas, junto con el Programa de la Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras, se complace en recibirlos y en escucharlos. Bienvenidos y quedan en su casa. Muchas gracias, profe. Enseguida, las palabras de los estudiantes de la Maestría en Lenguas Extranjeras, como apertura también de este evento que es tan, tan importante para nosotros. Con la profesora Alexandra Montenegro. Aplausos también, por favor. La buenas tardes. Lo que voy a leer en este momento, pues es un mensaje de parte de los estudiantes de la Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional, con el que queremos compartir nuestros sentires frente a estos dos días en los que vamos a estar compartiendo. Como estudiantes de la Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras, celebramos este espacio que nos congrega y agradecemos a todos ustedes por aceptar nuestro llamado a compartir horizontes y perspectivas sobre nuestra labor como docentes de lengua. Ser docente hoy es aceptar el reto vital de cuestionarse permanentemente, de construirse a diario y de asumir orgullosos una tarea que nos invita a formarnos sin descanso, pues siempre hay algo nuevo que aprender. Sin embargo, la naturaleza de nuestra profesión a veces nos obliga a hacer cosas sin parar, entre planeaciones, clases, diseño de materiales, acompañamiento de los procesos de nuestros estudiantes, evaluaciones, reuniones de área, reuniones con padres de familia y otras cientos de responsabilidades, a veces olvidamos reflexionar sobre nuestras prácticas o lo hacemos sin sistematizar nuestras reflexiones, aunque esto sea esencial. Pero, ¿quién sino nosotros puede reflexionar sobre lo que pasa en nuestras aulas de clase? ¿Quién sino nosotros habrá de seguir construyendo una teoría pedagógica y apuestas didácticas capaces de responder a nuestro contexto? ¿Quién sino nosotros, de la mano de nuestros estudiantes, puede darle curso a los destinos de la educación de nuestro país, a través de un hacer y un pensar rigurosos? Paulo Freire reconocía la importancia de sistematizar nuestras experiencias a la hora de construir procesos educativos. La teoría y la práctica están indisolublemente unidas en la praxis, decía, agregando con vehemencia. La práctica sin la teoría es activismo y la teoría sin la práctica es bla bla bla. Vale la pena, pues, explorar hasta lo más profundo, hasta encontrar la otra dimensión de nuestra labor. Somos docentes investigadores. Ahora bien, queremos también preguntarnos para qué enseñar e investigar. Los estudiantes de la maestría en enseñanza de lenguas extranjeras hemos venido caminando un sendero colectivo, pues aunque cada uno es hijo de una historia diferente, compartimos un lazo esencial. Todos decidimos embarcarnos en la aventura de ser profes y hemos descubierto a través de nuestra experiencia docente que en este país roto, lleno de situaciones de dolor, pobreza, violencia y desigualdad, ser profesor es hacer una apuesta por la vida, pues la educación es indispensable para transformar la realidad. Asumimos nuestra responsabilidad histórica de construir nuevos horizontes pedagógicos para una nueva sociedad. Por eso estamos aquí hoy, porque reconocemos la importancia de repensar todos los días nuestra labor, de cuestionar los porqués, los quiénes y los cómos de la educación, desde los escenarios más grandes hasta nuestras aulas de clase, y de construir a diario la posibilidad de un mundo diferente. Sabemos que para ello necesitamos frenar los ritmos apresurados que nuestra profesión implica y darnos tiempo para reflexionar, y no queremos hacerlo solos, sino de la mano de otros docentes en formación, sea hasta el pregrado, el posgrado o su ejercicio cotidiano. Gracias por salir al encuentro y arriesgarse a compartir. Queremos que este sea un espacio sentipensante, como aquellos de los que hablaba el maestro Falsborda. Los invitamos hoy a retomar la primera emoción y a recordar las primeras cosas que los enamoraron de esta profesión. Evoquen la voz del primer estudiante que los llamó profe, o aquello que sintieron cuando escucharon a alguien decir sus primeras palabras en lengua extranjera, y supieron que había dado el primer paso de un largo y lindo viaje. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Qué ha sido de nuestras prácticas en el aula? Con esa misma emoción y la renovación de la capacidad de asombrarnos, encontrémonos estos dos días para repensar nuestra labor. Resignifiquemos nuestro espacio en la academia, y no olvidemos que el ejercicio docente está incompleto sin la investigación, así como también la teoría se queda vacía si no ponemos nuestras manos y pies en marcha para hacer. Como docentes transformadores, somos intelectuales que deben estar siempre en acción. ¡Qué alegría sentí pensar con ustedes! Sean bienvenidos a la Educadora de Educadores. Y ahora, la profesora Patricia Moreno, que es la coordinadora de la maestría, va a presentarnos a la profesora Gloria Inostrosa, que va a ser la primera ponencia para nosotros el día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. De verdad, me siento muy complacida por la acogida que ha tenido el encuentro para nosotros y para mí en particular. fue muy sorprendente, porque inicialmente lo que yo pensaba iba a ser un encuentro interno nuestro, en donde nos pondríamos solamente nosotros a revisar lo que hemos venido haciendo en la investigación, se convirtió casi que en un encuentro nacional. Por eso, quiero darle la bienvenida a los estudiantes que vienen de las universidades de distintas ciudades del país. Hoy tuve la oportunidad de conocer unos estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali, que de verdad, bienvenidos. Sé lo difícil que es a veces lograr esos equipos para poder desplazarse desde sus ciudades y desde sus universidades. También tenemos, si no estoy mal, estudiantes de la Universidad del Quindío, una persona que venía de la Universidad de la Amazonía. Y bueno, seguramente se me quedan muchas personas de distintas universidades del país y qué rico poderlos tener en la casa de los maestros, como dice nuestro lema, en la casa que educa a los maestros del país. Esto no hubiera sido posible sin la participación activa de cada uno de los estudiantes de la maestría. Realmente han sido ellos y ellas quienes nos motivaron para poder seguir y hacer de este encuentro lo que hoy estamos viendo. De verdad, muchas gracias a María Paula, Alexandra, Jenny, Marcela, todos. Si los nombro a todos, pues seguramente se me va a quedar alguien por fuera, pero de verdad, a todos los estudiantes del programa, muchas gracias, porque de verdad no hubiera sido posible sin ellos haber tenido este encuentro. Un espacio para compartir, un espacio para mostrar lo que estamos haciendo, y un espacio, como decía tal vez la profesora Magda, para construir esas comunidades de aprendizaje y esas redes que son tan importantes en nuestros procesos formativos. Yo tengo la tarea y el gusto de presentar a la profesora Gloria Inostrosa, a quien conocí hace muchos años, cuando empezamos a hacer investigación sobre un tema que ha sido el tema de reflexión, seguramente en muchos de los programas, como son las prácticas pedagógicas. Hace muchos años, con Gloria, tuvimos la posibilidad de construir, diseñar un proyecto de investigación sobre las prácticas pedagógicas en la universidad. Era la primera vez que nos poníamos a revisar qué estábamos haciendo nosotros en los diferentes programas, la práctica en matemáticas, la práctica en las lenguas, la práctica en la educación especial. Y bueno, ya después surgieron y siguieron desarrollándose muchas otras investigaciones en ese tema. Hoy nos volvemos a encontrar con Gloria, por otras razones, y afortunadamente coincidimos con este encuentro. Ella venía particularmente a participar en la Semana del Lenguaje en el Departamento de Lenguas, que está terminando precisamente el día de hoy, y nos aprovechamos de esa oportunidad para invitarla, para que nos contara un poquito sobre ese tema, como es la investigación en el proceso de formación de los profesores. En el proceso formativo inicial, en el proceso formativo posgradual, y en el ejercicio. Porque, como lo decía Alexandra, somos maestros, investigadores, y eso es lo que nos permite transformar nuestras prácticas pedagógicas. Gloria es profesora de la Universidad de Temuco, en Chile. Ella ha sido profesora de educación media en castellano, y licenciada en educación, doctora en educación de la Universidad de Wales, diploma en investigación educacional para profesores latinoamericanos de la Universidad de Ottawa, consultora para organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, el CERLAC, la GTS, la OEI, y nacionales como los ministerios de educación, universidades y otras instituciones en Chile y en el extranjero, con experiencia en el diseño, implementación y evaluación de innovaciones en el campo de mejoramiento de la calidad de la educación, en sus distintos niveles y modalidades. Tiene una amplia trayectoria en la formación de profesores y profesores universitarios, profesores de la básica, media y universitarios, competencias desarrolladas en asesoría y asistencia técnica a proyectos de reforma e innovación curricular y acreditación de la educación superior, incluyendo el desarrollo curricular docente y organizacional. Es especialista en didáctica del lenguaje y comunicación, tiene experiencia en el diseño y ejecución de programas de formación de mentores para la inducción de profesores principiantes, capacidad para trabajos interdisciplinarios, y el cargo actual es profesora titular de la Facultad de Educación en la Universidad Católica de Temuco. Entonces, pues, que no se diga más, la profesora Gloria le cedo la palabra. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas los que están aquí presentes y especialmente un saludo a la directora del Departamento de Lenguas, como bien recién se señalaba, quien me invitó a participar en esta semana del lenguaje, el que ha sido, por lo menos para mí, muy enriquecedor. Uno siempre también, en cada una de las reuniones, va aprendiendo, porque así es la vida, ¿cierto? Cada instancia nos ofrece ese aprendizaje. Así que muchas gracias, profesora Magda. También a la coordinadora de este magister, quien tuvo bien incorporarme en este programa y poder estar, entonces, compartiendo con ustedes la experiencia y también, ¿por qué digo compartir la experiencia? Porque espero que podamos tener un rato de un conversatorio o de preguntas, porque eso enriquece la participación. Bueno, entonces, saludando también a los profesores académicos de las universidades que están aquí presentes y a todos los profesores también de aula que se encuentran acá. El tema, como lo dice acá en la presentación, tiene que ver con la investigación en el proceso formativo de los profesores. Y ahí me voy a detener un poquito, porque como es un tema bastante amplio, que uno lo puede abordar desde distintas miradas, quiero decir cómo lo voy a abordar yo, ¿ya? Primero, quiero plantear que de acuerdo a las exigencias de la sociedad de hoy día, en este escenario complejo ya del siglo XXI, la sociedad del conocimiento, como se dice, nosotros no podemos concebir que un profesor no piense que su rol sea solo la docencia. Es decir, investigación y docencia es un todo. Así como cuando los profesores de lengua trabajan y decimos es tan difícil separar lectura de escritura o hablar, ¿cierto? Y escuchar, son como dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, hoy en día, nosotros no podemos decir, bueno, ¿y por qué tenemos que investigar? No, tenemos que investigar. Como muy bien lo dijo la coordinadora del programa, nosotros, sí, por supuesto, cada cual, de acuerdo a sus necesidades e intereses de la realidad educativa en la cual se encuentre, bueno, puede hacerlo con distintos grados de profundización y eso va a significar entonces que adopte un paradigma u otro paradigma de investigación. Entonces, quiero desde el principio señalar eso, porque lo voy a dar, porque de repente, a veces uno lo da como obvio, pero lo obvio, como decía ayer en otro grupo, para mí no es necesariamente que sea lo obvio para cada uno de ustedes. Entonces, de acuerdo a eso, por eso es que estoy aclarando esos términos para que entendamos que si yo no repito mucho ni clarifico estos dobles roles, es porque lo considero, para mí, que todo profesor tiene que ser investigador, porque tiene que reflexionar, como vamos a ver más adelante, sobre su proceso y cómo lo va a hacer. Entonces, eso quería, primero que nada, clarificar. Y, por supuesto, centrado en lo que aquí se ha dicho que es el proceso formativo. Por lo tanto, eso nos hace un recorte en la realidad en la cual nosotros investigaríamos, porque nos están diciendo en el proceso formativo. Quería señalar que dentro del proceso formativo, hoy día, nosotros ya no nos hacemos cargo solo, digo nosotros como académicos, solo de la formación de pregrado y otorgarle su título o su grado, que corresponda al profesor que egresa, sino que tenemos que seguir preocupándonos y acompañándonos, de acuerdo a las investigaciones, los resultados de las investigaciones que están demostrando que este profesor, que es el profesorado Nobel, es decir, que recibe su título y va a trabajar, que lo que pasa, pese a que haya hecho actividades de práctica, pero no ha asumido el 100% de la responsabilidad que significa el ser profesor en un establecimiento y tener que dar cuenta de los aprendizajes que los alumnos que están atendiendo en uno, en otro, en otro, en otro de los cursos, es su responsabilidad y que tiene que decir qué pasó, por qué esos resultados y por qué no los esperados, etc. Y tener la alternativa de acción suficientemente fundamental para poder explicar en los espacios técnicos, como son, por ejemplo, los consejos de profesores o unidades especializadas, como la unidad de técnicas pedagógicas, se llama en el caso de Chile, pero también tenemos que dar cuenta a quienes nos confiaron sus hijos e hijas a ese centro educativo y por lo tanto a nosotros como profesores, que son los padres, madres, padres, o los tutores, los que sean responsables de la formación de ese niño o de ese joven, dependiendo en el nivel en que se encuentre. Entonces, este profesor recién que va a asumir este trabajo, se encuentra con toda esa responsabilidad sobre sus hombros y se siente solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, la investigación, vuelvo a repetir, lo demuestra, por lo tanto no es una realidad solo de Chile, sino que es una realidad que está sistematizada en el mundo entero en general, porque existen en distintos países, en los distintos continentes, estos dos programas de mentoría, y se señala, ¿cierto?, que estos jóvenes, frente a esta realidad, sufren lo que se llaman el choque frente a la realidad, ¿ya? O sea, un choque frente a la realidad. Y es de tal manera que trabajan uno o dos años y luego empiezan a buscar otras alternativas, porque se sienten frustrados, se sienten que no era eso lo que ellos creían, porque cuando habían visto la práctica estaban acompañados, pero luego no se proyectan, diríamos, hasta en el caso de Chile para las mujeres son 60 años para pensionarse y los hombres 65. Entonces, diríamos, proyectarse toda la vida, en el fondo, ¿cierto?, dentro de ese accionar. Y lamentablemente, ¿quiénes son los que primero abandonan el barco? No son los ratones como sucede en las películas, sino que dentro de lo que abandonan primero el barco son los profesores que se titularon con los mejores promedios. Entonces, eso, en la Universidad de Chile, el CIAE, que es un organismo de la Universidad de Chile, un centro de investigación, entregó los resultados en el 2015 y ya nosotros alcanzamos, cuando empezamos con esto, haciendo el piloto en el año 2006, nosotros veíamos que en Estados Unidos se decía que era un 40% de los profesores que desertaban del sistema. y lo encontrábamos tanto. Nosotros calculábamos que tendríamos un 10%. Bueno, el estudio ahora de investigación exhaustiva señala que tenemos un 40% y que es a lo igual que los otros, estos otros países, hay un porcentaje alto que son de los mejores, que eran nuestros mejores alumnos en quien uno tenía como una esperanza que iba a hacer su trabajo para el cambio, que iban a hacer motor de sinergia para movilizar los cambios más profundos con los equipos, por supuesto, de sus pares. Pero, bueno, eso entonces nos da que pensar. ¿Si me vuelves un poquito atrás? Entonces, quiero señalar que si nosotros estamos pensando en la investigación, que después voy a volverlo a tomar, tenemos todo el proceso de investigación que significa el formar a un profesional para los distintos niveles educativos que trae en sus haberes, en sus conocimientos previos, en sus experiencias previas, a lo menos 12 años de formación, viendo profesores, ¿ya? porque le podemos agregar los que asisten como párvulos más algunos años universitarios, donde ellos entonces tienen ya un imaginario, unas creencias, unas preconcepciones, concepciones sobre qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje y cuál es el rol del profesor, que a diferencia de otras carreras, tienen ciertas nociones muy generales que les interesa o que han visto, pero no de la vida diaria de estar por lo menos 10 semestres, o sea, 10 meses, perdón, ¿cierto? Ya sean trimestres, bimestres o semestres, como estén organizados, todos los días viendo cómo trabajan diferentes profesores. Entonces, eso significa, como no todos los profesores hacemos lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos hacer, siempre hay una brecha entre el deber ser y lo real, cierto plano ideal y el plano real, y a veces la brecha se transforma en un espacio bastante grande, hace que esos conocimientos previos que trae este estudiante que ingresa a pedagogía no sea el más adecuado como para que nosotros partamos desde ahí formándolo. Entonces, muchas veces significa que el profesor, los profesores, que dentro de la malla curricular tienen los cursos más relacionados con la práctica, con el hacer, con el ir conformando, ir construyendo el rol de este futuro profesor, tiene que ir haciendo el trabajo primero de desconstruir, ya, desconstruir esas preconcepciones, esas concepciones, para luego empezar a construir lo nuevo. Y eso es mucho más difícil, ustedes lo saben, que si empezáramos de una persona que viene con una noción de lo que es el profesor, y nosotros pudiéramos comenzar a trabajar. Pero en pedagogía y en las distintas universidades, la realidad es la que yo le estoy diciendo, lamentablemente, ya, porque eso, como lo presentaba ayer, constituye uno de los obstáculos más difíciles de poder nosotros como formadores de formadores poder lograr que se modifique, que se cambie. El doctor Carlos Marcelo, que trabaja en esta misma línea que trabajo yo, de la Universidad de Sevilla, él dice en una investigación que realizó tiempo atrás, que demostraba que el estudiante que ingresaba, pensaba y lograba un discurso, un manejo del discurso, de acuerdo a como nosotros, como profesores, exigíamos en la institución. Pero luego, cuando ya se transformaba en novel o principiante, volvía a foja cero, como que no había pasado por la universidad. Y él decía que era como que la formación de la universidad había sido como un nadar, meterse a una piscina, salir, y luego con el soncito se case, y seguí, sigo como antes. Ya, es tremendo, ¿cierto? Y esa realidad él lo hizo con el centro de formadores en España. Y nosotros podemos ver que también personas que han replicado investigaciones en esa temática, demuestran que también pasa lo mismo. Por eso es que yo hablaba de que era uno de los obstáculos que uno constata que es el más difícil. Y ayer justo me lo preguntaba la profesora Ángela, y yo lamentablemente le respondí en ese momento, como dijiste, porque ella me decía, ¿qué estrategia o cómo? Pero después conversando, después que quedamos solas, ella lo que su intención era ver si nosotros considerábamos que la investigación podía ahí jugar un rol. Y por eso es que hoy día he partido haciendo toda esta reflexión previa, porque yo, como vengo trabajando con esto desde el año 92, lo tengo ya tan asumido que muchas veces no lo digo, porque ahí estaba el concepto de obvio. Y ella tenía toda la razón, tendría que haberlo explicitado para la persona, para el público, ¿cierto? Ella me lo preguntó, pero para el público, que en realidad la única manera que tenemos nosotros para quebrar esos elementos es que el mismo estudiante haga una investigación, ahí vamos a ver cuál podría ser mejor, pero tiene que ser una investigación dentro de las llamadas investigaciones reflexivas, un tipo de investigación dentro de esa línea, para que tome conciencia de cuáles son esas creencias, cuáles son esas preconcepciones, cuáles son esas concepciones, por qué, cuáles, podemos decir, las vertientes desde la psicología, la sociología, qué hace que él o ella haya construido esas concepciones y luego llevarlo hacia el trabajo con la teoría, por supuesto acompañado por el profesor, para ver cómo podría desconstruir esas preconcepciones. Si entendemos, de acuerdo a todas las investigaciones y publicaciones del Estado del Arte, que están señalando que por ese camino he equivocado y piensen ustedes que desde el profesor que se inicia hasta los 60 años, cuántas generaciones, cuántos alumnos van a tener que tenerlo como profesor o profesora y no va a estar haciendo lo que corresponde para que ese niño o adolescente o joven que está en la educación superior pueda alcanzar el máximo desarrollo que sería del pensamiento de más alto nivel para poder abordar su profesión el día de mañana o su ocupación, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, es que colocándose ustedes como investigadores, tenemos que decir que sí. O sea, yo como profesor no me basta que enseñe, tengo que investigar sobre mi enseñanza y sobre el aprendizaje de mis alumnos. Tengo después, ¿cierto?, que ver, y la universidad también, es política, ¿cierto?, de la universidad que tendrá que ver si se va a hacer cargo o no se va a hacer cargo de acompañar a este profesor Nobel en sus primeros años o los dos primeros años de trabajo, que no significa que nosotros le vamos a ir a certificar que ahora puede hacer clases. No, es un acompañamiento, es un trabajo entre pares, ¿ya? No es un trabajo de un supervisor de práctica con el profesor Nobel, sino que es el trabajo de otro profesor que se ha formado para acompañar a este profesor Nobel. Ahora aquí me conversaban también los colegas, y quiero colocarlo, que muchos de ustedes, que ya son profesores, o que se están formando en la maestría, cuando se estaban formando como docentes, empezaron a trabajar porque se daban las posibilidades de hacer reemplazos o que tenían posibilidades, sin acceder todavía al título, ejercer docencia. Bueno, ese es todo otro tema para investigar. Porque uno cree, siempre cree, que eso es muy positivo para la formación. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la experiencia, si la experiencia realmente ha sido bien acompañada con un equipo de colegas que lo incluyeron y que son colegas innovadores y van hacia ese camino, por supuesto que es positivo. Pero si la persona lo tomó y al final se vio solo que nadie le acompañó, sino que le exigían, solamente tiene que entregar la planificación, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, aquí está el manual, y nos transformamos casi en ir pasando un manual o texto de enseñanza, entonces eso está reforzando las preconcepciones, las creencias y las concepciones que traían de lo que era enseñar, como transmitir o como instruir, que es como transmitir, corresponde desde la visión curricular a la concepción academicista. Como instructor, corresponde a la concepción conductista. que yo voy trabajando técnicas, aplicando técnicas, y si escuchamos muy bien las importantes palabras que dijo una de sus compañeras, en realidad se trata de construir conocimiento, de construir alternativas de acción, o de co-pensar con otros, para construir, entonces eso a mí me alegra cuando escucho eso, porque yo digo, ay qué bueno que vamos siendo cada vez más, porque de repente los latinoamericanos, todos nosotros, yo por lo que he visto, me faltan algunos países que no conozco, que no he trabajado así en profundidad, de conocer, pero los que conozco, todo de repente nos da de tener como una frustración, y decimos, no, si no vamos a cambiar, si esto no va a pasar, porque pasan los años, se dan este proyecto, el otro programa, etcétera, planes de innovación, y después volvemos de nuevo, o sea, se termina el plan de innovación, y el sistema todo comienza de nuevo a lo que estaba. Entonces, yo diría que ese tipo de pensamiento no nos hace bien, porque nosotros decimos, pero es realista, y que en la medida que nosotros decimos que es realista, acuérdense de los actos de habla, aquí estamos profesores de lengua, ¿cierto? Entonces, todos sabemos la importancia que posibilita los actos de habla. ¿Por qué? Porque hasta antes nosotros tomábamos, bueno, distintas definiciones del lenguaje, pero luego de todo este planteamiento de estos lingüistas, y después de los filósofos del lenguaje, etcétera, o sea, ha habido muchas personas que han aportado para la construcción y el cambio en estas concepciones, en que ahora nosotros concebimos el lenguaje como un espacio que se nos abre para generar nuevas posibilidades, para poder cambiar, para poder modificarnos nosotros a nosotros mismos, y también ayudar a otros, para transformar, por ejemplo, la educación. Y eso basta que declaremos una declaración, ¿cierto? Por ejemplo, los que trabajamos en un centro educativo, vamos a declarar que en tantos años vamos a llegar a esta meta como mínimo, y hasta otro año, este otro, y para eso hacemos un plan de innovación y la investigación evaluativa, ahí tenemos otro tipo de investigación. Porque si hacemos cualquier innovación en nuestras aulas, o en el centro educativo, etcétera, tenemos que ir, tiene que ir acompañado con una evaluación para poder hacer los ajustes que corresponden en el momento que corresponde, y no al final darnos cuenta que fallamos, ¿cierto? Y en cambio, qué satisfacción que llegamos al final y decimos qué bien nos fue. Bueno, y esto que todavía no hemos logrado el porcentaje o lo que queríamos, ya tenemos construido, ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos que retomar para la segunda etapa, y nos vamos entonces con otro proyecto, ¿cierto? Para poder seguir trabajando, porque este es un camino cíclico, pero espiralado, que va hacia arriba, y que nosotros tenemos que ir siempre haciendo modificaciones, porque estamos en una sociedad cambiante que nos está aportando nuevas miradas, y por lo tanto nosotros no nos podemos quedar con una educación del siglo XIX y comienzos del XX, que sería, por ejemplo, la concepción academicista de transmisión de informaciones. Profesor, como estoy yo ahora aquí hablando, pero yo estoy en una conferencia que es diferente, ¿ya? Y entonces tenemos por el otro lado todo otro inmenso campo de investigación que nos da la formación continua. Desde el profesor principiante, que se dice que el profesor principiante es aquel que ya tiene un año, dos años, tres años de experiencia. Depende de los países. Hay países que dicen que a los cinco años ya el profesor ya pasa a formar parte de un profesional que no se le denomina principiante. Hay otros que dicen a los tres años. Todo eso tiene que ver con la realidad, ¿cierto? Y luego de eso, la formación a lo largo de la vida. Porque, de nuevo, estemos trabajando con los párvulos, con los alumnos de básica o primaria, de secundaria, o universitaria o técnica, o con adultos. Nosotros, como profesionales, también tenemos que ir estudiando, investigando nuestras propias prácticas. Y las prácticas ajenas, porque la mirada comparativa es que uno ahí observa qué es lo que le falta, qué es lo que tiene, etc. La comparación facilita. Por eso es que vamos a ver en un rato más, vamos a recordar algunos de los métodos de trabajo de la investigación cualitativa. Ya. No pasa nada, ¿no? ¿Qué pasó? Se pegó. Bueno, entonces, como decíamos ahí, yo estaba colocando la expresión desarrollo profesional. Y aquí aclaro, ya lo había también en otros espacios, por si alguna persona han estado presente, lo había colocado, que concebimos el desarrollo profesional docente como un proceso en el hacerse profesional. ¿Ya? Un proceso. No es que lleguemos al final, después de haber recorrido toda esta magia curricular y yo digo, ya, ahora me van a entregar el cartón y soy un profesional. No, eso es algo que uno del momento que pensó ser profesor, que se inscribió en una institución para formarse como profesor, por supuesto que ahí ya está en la realidad, y ya empezamos a hablar con un futuro profesor. No es una persona que esté como diciendo, parece que voy a ser, sino que, bueno, hay personas que desertan, pero la universidad, los académicos, para nosotros, toda persona que deserta es una gran pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los profesores y los que llegan, bueno, tengan vocación, pero también nosotros le podamos crear esa vocación en el sentido que muchas veces las personas tienen elementos propios de lo que es la vocación de profesorado, pero se confunden, por ejemplo, y dicen, ah, podría ser, no sé cómo se llama aquí ese mismo título, asistente social, por ejemplo. Trabajador social se llama, ¿cierto? Muchas veces los estudiantes tienen esa confusión, porque como que piensan en trabajar con niños, en facilitarles una calidad de vida mejor, en favorecer, pero podemos ahí, nosotros, ahí está nuestra misión, para ver y convencerlos, seducirlos, ¿cierto? En que lo importante que es nuestro rol y las gratificaciones que esto nos trae. Por lo tanto, por eso se hace un proceso, se habla de un proceso en el hacerse profesional, desde la situación de ser un sujeto en formación hasta la de ser un profesional autónomo, capaz de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Y cuándo ese profesional es autónomo? Cuando se determina que ya no es principiante, que terminó ese proceso. Bueno, en los diferentes países, ¿cierto? Y eso es una lucha, entre comillas, gremial, siempre tienen las carreras docentes. Y en las carreras docentes se establecen eso cuando un profesor como que va pasando de un estadio a otro estadio dentro del desarrollo profesional. Entonces, ahí hay diferencia. Por eso les digo que en unos países es tres años y en otros son cinco. Ya. ¿Vamos a la otra? Bueno, habíamos también hablado de qué constituye una buena práctica pedagógica, porque si nosotros vamos a hacer investigación, tenemos que tener claro qué vamos a ir a mirar en ese proceso donde se está formando el futuro profesor o está trabajando el profesor Nobel o el principiante para llegar a formarse como profesor autónomo. Entonces, para esas situaciones que he señalado, nos sirve la misma definición, porque la mentoría trabaja igual, lo que pasa es que se va adecuando a la persona, ¿cierto?, con la cual está trabajando. Entonces, dice, aquella que posibilita la construcción de un repertorio de casos únicos de enseñanza. Es decir, yo no voy a contar como caso anecdótico que estuve haciendo una actividad en práctica en el liceo tanto o en la escuela esta otra, sino que decir lo que le aportó en su formación ese centro educativo, ese otro centro educativo y lo que también él o ella impactó en los aprendizajes de los alumnos de cada uno de esos centros educativos. Entonces, por lo tanto, en ese caso, van constituyendo los repertorios. O sea, yo voy teniendo, como bien lo dijo y vuelvo a citar el discurso de su compañera, cuando decía de sistematizar, que muy bien lo señala Pablo Freire, ¿cierto?, es decir, el proceso de sistematización. Si yo no lo sistematizo, lo pierdo y pasa a ser una actividad más o una anécdota en mi vida, que yo digo tal cosa. Pero es diferente si eso yo lo configuro como un estudio de casos. Ahí tenemos otro tipo de investigación, ¿cierto?, de estudios de casos. Ya sea un único, un estudio de casos, porque muchas veces cuando se está trabajando en pregrado, uno aborda un estudio de casos porque no tiene tantas horas ni tampoco todo el dominio como para abarcar más. Pero en el caso de ustedes, que son del magister y habrá personas también optando en el doctorado o que son doctores, entonces uno ahí hace estudios de casos múltiples para poder tener una mirada más amplia del fenómeno, ¿cierto?, de lo que está trabajando. Y al mismo tiempo, la generalización de elementos y acciones aplicables a otras situaciones. Es decir, si bien son casos únicos los que observamos, pero estos casos únicos, por eso es que ahí cuando uno hace la investigación de casos múltiples, uno puede ver que hay elementos que podemos generalizar. Y esos son los ricos que nosotros tenemos que destacar para sistematizarlo y publicar esas experiencias como lo hacen los médicos, por ejemplo, cuando hacen las operaciones, ¿cierto?, ahora ya tienen los videos. Antes tenían como su libro donde se iban incorporando las nuevas estrategias, nuevas técnicas para hacer un determinado tratamiento o una operación. Bueno, nosotros igual, ¿cierto?, con la diferencia que, como dicen algunos, a nosotros no se nos mueren los pacientes. Y entonces ahí uno le agrega, sí, no se nos mueren físicamente, pero muchas veces se nos mueren, ¿cierto?, en el sentido de que nosotros, en niños, ¿cuántas veces a lo mejor en su familia ustedes escucharon que uno dice, oye, pero este chico, oye, es súper dotado, dicen de repente, ¿a qué colegio, a qué escuela la vamos a mandar? Porque mira, de tal edad ya está tratando de escribir, ya está tratando de leer, mira cómo razona, cómo argumenta, las preguntas que hace, etcétera, etcétera. Y resulta que después uno pasa un tiempo que no ve a esa familia y la vuelve a ver, a tipo 8, 9 años, y uno dice, bueno, ¿y cómo le va a fulanito de la escuela? Y dicen, oh, y si está convertido en un flojo, me llamaron la profesora porque no hace nada, porque esto, por lo que otro, o un desordenado, etcétera. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Qué pasó? Hay otros elementos que tenemos para investigar. Nosotros no podemos lavar la mano y solamente decir, es que la tele, es que el computador, sí, todos esos elementos también seguramente van a salir, pero ¿qué hemos hecho nosotros para vincularnos con esa familia para que podamos trabajar en complicidad, como digo yo? Yo uso siempre esas palabras porque esas palabras a los padres les gusta, eso de que uno se sienta como estamos cómplices en cambiar este chiquitito que vaya por donde tiene que ir, ¿cierto? Y entonces nos ponemos de acuerdo y con el mismo niño, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo podríamos hacer un plan de trabajo? Y firma el profesor, firma la mamá, el papá o la abuelita, la que sea el apoderado, y firma el niño también o la niña que está de acuerdo y en ese plan de trabajo que podemos desarrollar. Entonces, por lo tanto, por eso se habla de generalizar y eso solo lo vamos a lograr si sistematizamos y lo publicamos. Y la publicación, ya sea con soporte físico o digital, va a llegar a otros colegas que leyendo decir, oye, y esto yo lo podría hacer también. Y lo puede plantear y lo conversa en el recreo con sus colegas y dice, bueno, armemos un proyectito, porque siempre hay posibilidad de armar un proyecto y hacerlo. Y que luego ver, tener la satisfacción, es una satisfacción, yo que ya estoy en la final de mi carrera, puedo decirle que que es impagable la satisfacción que a uno le da cuando se encuentra con un alumno, por ejemplo, yo trabajé en el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación de las escuelas rurales, del mes rural, en la parte de lenguaje y comunicación, en los años 91 al 2000, más o menos. Y cuando de repente han llegado a mi oficina estudiantes que yo no les hago clases, sino que están en educación diferencial o en otras carreras, y llegan y me dicen, señora, yo he visto que usted aparece en gloria y no se hace decirle, ¿usted es la misma persona que hizo los libros de lenguaje de meses rural? Sí, le digo yo. Ah, me decía yo, quería conocerle, conversar y darle las gracias porque yo aprendí a leer, aprendí a escribir y me gustaba, el profesor no nos pasaba esos libros porque en ese era con un enfoque constructivista de la enseñanza del lenguaje. Trabajé ahí yo con la Josette Yoliver. Y se nos dice que se los colocaban en la biblioteca de aula y a ellos les llamaban la atención y iban y trabajaban. Y como estaba hecho para la interacción, para que interrogaran los textos los niños, ellos solo iban aprendiendo. Entre comillas, a pesar del profesor que le seguía con el libro hispanoamericano, que entre paréntesis el Ministerio de Educación en Chile hace años, años, años que no lo entrega. Sin embargo, llega a fines de febrero porque nosotros comenzamos en marzo el año escolar y basta que uno se coloque en el centro y está la persona que vende el libro y discos y cosas y tienen antunes de hispanoamericanos. ¿Qué significa? Que se los compran porque esas personas no van a estar invirtiendo, no tienen un gran capital porque son personas que trabajan de la calle, o sea, que le dan un permiso solamente. por lo tanto ellos tienen que tener seguridad que eso lo van a vender y eso ¿quién se los compra? Los apoderados de los mismos profesores que le dicen yo le aconsejaría que comprara ese librito para, con eso y entonces vamos trabajando en conjunto porque con eso el niño va a aprender a leer y va a aprender a leer, va a aprender a decodificar, pero no va a ser uno de los tantos niños y niñas que tenemos que después jóvenes cuando dan sus pruebas etcétera que demuestran que no comprenden lo que leen y ahí entonces tenemos todo esto que le estoy dando como ejemplo no es que sean anécdotas estoy señalando espacios de la investigación porque tendríamos que preguntarnos por qué si estamos en el siglo XXI y con todos los adelantos que hay en el 2016 ya han pasado 15 años y por lo menos en Chile yo pongo las manos al fuego que por lo menos el 80% está con el método de estresa entonces que origen del siglo XX ¿qué pasa? ahora llegamos entonces a la investigación bueno el concepto de investigación no nos vamos a detener muy bien lo expresó la profesora Magda y ustedes lo han trabajado pero lo que tenemos que tener en claro es que la investigación nosotros tenemos que concebirla como un foco como un como una lupa como ese elemento ese instrumento con el que vamos a mirar y analizar una realidad por lo tanto va a depender de cuál es el objeto de estudio nuestra unidad de análisis que vamos a seleccionar como para nosotros decir con este paradigma voy a abordar esta investigación o porque sabemos cierto el paradigma cuantitativo empiricista más positivista y el paradigma cualitativo entonces pero sabemos también que ya de varias décadas existen algunas investigaciones que se hacen a nivel nacional o de o inclusive de más de un país binacional etcétera en que las poblaciones son mayores que y permiten hacer trabajos de una metodología mixta es decir encuestamos hacemos una encuesta cierto a una gran masa que formaría la población universo cierto el universo que aplicaríamos esa encuesta y ahí tenemos la mirada cuantitativa porque levantamos la hipótesis tenemos todo el diseño para hacer ese proceso pero decimos pero esto no nos va a entregar ningún elemento que nos explique por qué sucede eso y nosotros quisiéramos aprovechar esta investigación para que nos dé entre comillas pistas o luces dice uno para saber por qué pasa lo que pasa por qué los profesores se han hecho cursos de perfeccionamiento han seguido programas de maestría etcétera y siguen enseñando a leer en primeros años o la educadora de párvulo en lo que nosotros antes conocíamos como kinder cierto que ahora en el nivel de transición 2 siguen trabajando con la metodología de destreza entonces algo debe haber tiene que haber una explicación y entonces decimos nosotros vamos a usar vamos a hacer y ahí una parte de investigación cualitativa y vamos a ocupar vamos a hacer la investigación etnográfica para observar centros que tengan estas y tales y cuales características y ahí hacemos el recorte de la realidad de acuerdo a lo al por ejemplo si fuera de Chile uno ve cuánto cuáles serían representativos la zona norte grande el norte chico la zona central de así hacia el sur y la capital que como capital siempre es una unidad diferente entonces uno de ahí va diciendo bueno cuántos casos podríamos tomar para observar porque hay que ver los recursos que implican etcétera pero entonces se observa y se hacen entrevistas semiestructuradas porque las podemos hacer semiestructuradas porque hemos levantado conocimiento desde la encuesta entonces desde ahí podemos levantar algunas preguntas que queremos que resulten pero semiestructuradas para que la persona el profesor la profesora que vamos a entrevistar o la mamá o el papá si queremos ver que si también en la casa muchas veces van enseñando con estos sistemas entonces nosotros ahí vamos a señalar dejándole la puerta abierta para que la persona pueda agregar pueda argumentar y pueda darnos elementos y que no solo se limite a responder lo que nosotros estamos preguntando porque si no vamos a llegar a lo mismo que en la encuesta entonces por lo tanto eso hay que tener un protocolo para hacer las entrevistas aunque sea semiestructurada un protocolo muy bien planteado bien piloteado con un grupo en blanco como se dice cierto que tenga las mismas características que el grupo donde vamos a aplicar pero que sea de una de una localidad en la cual no se va a hacer la investigación de modo que no se provoquen elementos que invaliden nuestro trabajo ahí entonces con ese ejemplo que así someramente les señalo y lo estoy diciendo porque me estoy acordando mientras lo hablo de dos investigaciones que yo hice una a nivel internacional que fue cuando fue la primera prueba de aplicación del laboratorio de la UNESCO de aplicación en cuarto básico y en 15 países latinoamericanos y después a nivel nacional cuando trabajamos en este mismo en el mes rural para poder ir evaluando el programa entonces teníamos que tomar las distintas regiones y en encuestas y en entrevistas para poder profundizar y tener una opinión más clara y esa mona que apareció ahí ¿qué está diciendo? esa yo no la puse así que por si acaso bueno me pasaste muy rápido para el otro lado ¿qué pasó ahora? ahí pero ya investigas cortale el audio cortale el audio acá aquí bájale el audio escucha esta es tu invitación personal para convertirte en nuestro socio con 97% no ¿ves como quieren convertirnos en socios? nos están invitando a a una pyme bueno y vamos en las 5 y estábamos en las 5 hablando de el concepto de investigación y ahí estaba la triada y entonces del que puede cambiar de ser el profesor de aula el profesor practicante de la universidad y el profesor que guía la práctica de la universidad ahí está el triángulo pero si estamos en la mentoría estará el profesor Nobel el par que sería el mentor y en en la otra en la otra esquina cierto está la coordinación de el centro si es por ejemplo que la misma universidad pedagógica nacional está interesada en hacer este acompañamiento entonces tiene un coordinador de prácticas de mentoría que va a hacer un acompañamiento presencial o digital electrónico para ir viendo cómo va el trabajo del mentor con el mentorado se fija entonces la triada va cambiando de actores según sea el tipo de práctica que estamos viendo eso es lo que quería señalar lo mismo puede cambiar si yo quiero hacer un trabajo el profesor de aula el alumno y los padres ahí tenemos otra triada se fija que es diferente y entonces queremos ver nosotros y vamos a mirar y vamos a plantear nuestros objetivos de investigación preguntas etcétera en esa línea entonces por eso puse ahí alumno y familia y aquí vuelvo a insistir porque ese es un punto que yo he observado que nos pasa en muchos países que pasa y en el mío y en mi universidad también lamentablemente que de repente nos concentramos tanto que quiere formar un buen profesor etcétera etcétera y estamos con nuestro estudiante como que ese fuera el final es cierto como meta de una carrera es lograr y para eso formulamos el perfil cierto de un profesor pero la meta final final que tendría que tener esa universidad ese centro formador y cada una de la carrera es que los niños y niñas adolescentes o ese adulto etcétera que va a estudiar realmente logre aprendizajes de calidad y pueda tener una vida también de mejor calidad eso es esa es la meta final no 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 es no es que seamos todos buenos profesores y apliquemos pruebas y pruebas y pruebas y los alumnos vayan reprobando y decimos ah pero no es mi culpa porque el problema es que este niño no lee y en la casa no lee no tiene el libro entonces ¿qué voy a hacer yo? eso no esa no es la respuesta entonces por eso coloqué ese punto ahora sí que pasamos a la otra bueno hablamos de comunidades de aprendizaje ¿por qué? porque siempre con el trabajo cooperativo colaborativo se hace todo más fácil ¿ya? digan ustedes un trabajo de pares si no es más fácil que si yo tengo que hacer el trabajo sola bueno hay personas que dicen no a mí me gusta trabajar sol o sol pero en realidad nosotros somos seres sociales el lenguaje es un acto que se que se hace entre personas ¿ya? la comunicación etcétera entonces somos seres sociales ahora puede ser que en el estilo de aprendizaje de ciertas personas uno dice yo necesito primero leer pensar etcétera y luego busco con quién podemos trabajar y la otra persona también aporta y no partimos de cero bueno esa es otra cosa ¿cierto? porque claro yo creo que todos deberíamos darnos ese trabajo que lo plantea el cognitivismo el constructivismo pero puede ser otro también porque de las ciencias cognitivas que se plantea que uno primero debería plantearse el problema solo o sola para saber hasta dónde o sea qué haría yo cómo lo entiendo yo y luego vamos comparando con las miradas y las percepciones de los otros y ahí uno dice ah ya claro podría ser y al final a veces entre todos construimos una respuesta o una alternativa mucho más enriquecedora que la que inicialmente estábamos pensando como persona individual entonces aquí dice comunidad de aprendizaje ¿por qué? porque el propósito es generar espacios de encuentro y construcción de conocimiento colectivo entre estudiantes en práctica profesores de sistema y docentes universitarios o sea esa es la idea nosotros como docentes universitarios tenemos una mirada que no tiene el profesor del sistema porque estamos en niveles diferentes estamos trabajando con la persona que quiere hacer un profesional ¿sí? ¿que voy a asumir? ¿que voy a salir en el espacio? ya ya y que quiero llegar a un punto ya ya entonces me voy a apurar bueno entonces lo que quería señalarles es que en este en estos espacios en que se conforma cada uno es valioso porque uno puede tener como le estaba diciendo ser muy favorecido en la academia por trabajar en estas cosas pero la experiencia del profesor de aula uno la envidia ¿ya? porque ahí está como dice uno nuestro laboratorio que muchas veces uno se empieza a volar en la teoría y alejar los pies de la tierra entonces por lo tanto es esencial que estas personas tengan vínculos tengan vasos comunicantes podríamos decir y de trabajo que que hagan proyectos de investigación en conjunto que se investigue y que se incluya en esa investigación a este profesor entre comillas mentor ya quiero llegar a es que quiero llegar yo te voy a decir saquemos ese bueno es que ahí estaba hablando de la reflexión quiero llegar a ese cuadrito donde están las distintas investigaciones ella es a ver es bueno quiero llegar a este punto lo que me salté se lo he dicho de alguna manera verbalmente que es son los elementos que como la reflexión como la pedagogía multimodal etcétera todos esos aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta hoy en día y que también son espacios para investigar porque nosotros tenemos por ejemplo yo hice una investigación para ver si se aprendía de la misma forma para formar mentores en un proceso en un diplomado presencial que en un diplomado bilerni ya ahí hay un espacio de investigación para mejorar y para respetar lo que todos los profesores nos colocaban en las evaluaciones la falta de tiempo falta de tiempo falta de tiempo muy interesante pero andábamos corriendo etcétera etcétera entonces por eso eso nos abrió la mirada de presentar un proyecto a concurso del FONIDE para ver cómo funcionaba con este enfoque bilerni ahora llegando acá entonces para los de la maestría y aquí me voy a detener y aquí podemos finalizar es que bueno yo y cada uno de ustedes pero como estoy hablando por eso lo estoy diciendo yo yo estudié y cuando hice toda mi formación hice un diplomado de investigación etcétera los dos paradigmas sin embargo luego me 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 hizo mucho más sentido de acuerdo a mi mirada de acuerdo a los problemas que a mí me interesa trabajar porque a mí me interesa trabajar en la formación en el trabajo de práctica en el aula sea del lenguaje y el lenguaje en los distintos elementos o sea de la formación de profesorado en la línea de práctica que son las dos líneas que en que trabajo pero mi interés central son entonces comprender qué es lo que pasa para poder generar alternativas de acción y desde esa mirada casi todos mis trabajos han sido en el paradigma cualitativo de investigación por esta opción entonces lo que quiero yo decirle a ustedes o el mensaje que les quiero dar para aquellos que están con duda ustedes solos o solas van a encontrar cuál va a ser el camino que van a seguir en en estos paradigmas por cuál van a optar dependiendo del tipo de pregunta que yo me voy a hacer el tipo de problema si yo quiero decir cuánto impacta yo quiero saber el impacto de este método de enseñanza en estos tipos de alumnos es cuantitativa ¿por qué? porque tengo que entrar en números tengo que hacer un diseño tengo que ver porque todos los alumnos no lo voy a poder tomar y tiene que ser un universo de ese universo una muestra que sea representativa etcétera etcétera o a lo más que sea mixta como le había dado el ejemplo anteriormente entonces el problema la pregunta y por lo tanto el campo de interés de ustedes es lo que los va a llevar a decidir en un momento a este trabajo lo va a hacer así y justo en el paradigma tanto y lo otro vuelve a ser justo del mismo paradigma ah quiere decir que lo que uno está trabajando y el interés de uno está dentro de ese enfoque o sea de dar respuesta de aportar y es importante por ejemplo esa investigación que hicieron de aportar que el 40% de los profesores no les desertan eso justifica que tengamos el proyecto de mentoría y eso justifica que la carrera docente se haya creado este nuevo nombre esta nueva función en Chile y que las universidades ahora estén todas las facultades de educación proyectando el programa de mentoría ya es decir si no entonces todas las investigaciones son importantes porque si están bien hechas rigurosamente hechas bien hechas no hay una mejor que la otra porque muchas veces dicen ah pero tú investigas eso como que tú estás jugando a las muñecas una cuestión así ya no yo yo hago investigación de peso o sea estoy trabajando con esto con el método positivista entonces eso no porque todos los tipos de problemas tenemos que asumirlos y construir conocimiento sobre eso entonces aquí cuando hablamos de paradigmas cualitativos de investigación además tenemos distintos modelos está el modelo fenomenológico está el modelo de la teoría fundamentada o gran gran theory a ustedes que son ingleses van a pronunciar mejor porque yo nunca la TH la puedo pronunciar bien ese theory el modelo participativo el modelo cualitativo de investigación acción el modelo cualitativo etnográfico el modelo hermenéutico y podría faltar otro ya pero he puesto lo más relevante entonces entonces por ejemplo en mi caso yo estoy en el paradigma cualitativo y toda mi investigación incluso mi tesis de doctorado fue en el modelo de la teoría fundamentada y desde la teoría fundamentada incluí el modelo cualitativo etnográfico en esa oportunidad cuando hice ese tipo de trabajo y ahora en las prácticas trabajamos con el modelo cualitativo de investigación acción pero también usamos uno que se que en Chile se creó que se llama el modelo o sea no es modelo es la investigación protagónica que en otras partes le llaman investigación reflexiva solamente pero eso decimos protagónica porque es el mismo sujeto que se investiga hacia sí mismo entonces en ese sentido es el protagonismo entonces cedo la palabra para que ustedes pregunten acerca de las dudas o lo que quieran saber en relación ya a la investigación porque traté de hacer la conexión en todo lo anterior de todas maneras Gloria nosotros vamos a tener tu powerpoint se los vamos a hacer llegar a cada uno de ellos para que vean por lo menos esa mirada general sobre la formación y la investigación como estamos así cortos de tiempo vamos a tener unas tres preguntas si hay preguntas comentarios gracias en una parte de la charla usted hablaba acerca de la educación del siglo XX yo leía hace poco que subiría decía esto nosotros tenemos una educación del siglo XIX con maestros del siglo XX pero estudiantes del siglo XXI eso es una realidad no solo aquí en Colombia si y también estamos leyendo muchos investigadores muchos profes muchos colegas que están mirando bueno y cómo hacemos ese click porque necesitamos hacerlo nos estamos quedando atrás y los muchachos cada vez van más adelante y si nosotros no podemos hacer ese click como formadores de maestros cómo les ayudamos a ellos a llegar a ese punto entonces creo que es un algo neurálgico otro punto por ejemplo aquí en Colombia tenemos una discusión acerca del nombramiento de los docentes porque en el sistema público e incluso en el privado vemos que una persona que vivió en Estados Unidos sin ninguna formación pedagógica viene acá y entonces lo contratan como docente o un ingeniero sin ninguna educación pedagógica viene a dar matemáticas entonces ahí también nos preguntamos bueno cómo hacemos porque ellos tienen la oportunidad de hacerlo pero entonces cómo hacemos cómo hacemos para que ellos puedan aprender esa parte que es fundamental gracias sí gracias por aportar el dato de el experto que señalaste que me ha correspondido estar aquí en paneles con uno nunca sé cuál son dos hermanas entonces nunca sé con cuál esto pero sé que son dos hermanos es una realidad por eso yo estaba hablando primero en el espacio latinoamericano aunque hay esta realidad hay realidades que que han sido identificadas mucho antes en otros países como mencioné Estados Unidos o también estuve la oportunidad de hacer una pasantía y ver cómo trabajan la mentoría en Israel que tienen tienen doctorado en mentoría o sea están porque tienen más de 40 años en ese trabajo entonces nosotros estamos empezando y y eso quiero señalar ahora respecto a tu planteamiento del problema bueno ese es un gran problema y ese problema está lamentablemente bueno no lamentablemente sino como en algún momento y y miro a la profesora Magda porque en algún momento lo dije también entonces lo conversamos en que nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que todo depende de nosotros solamente sino que aquí detrás de esto hay una ideología y lamentablemente siendo por ejemplo en Chile corrientes distintas que han asumido cierto en los gobiernos sin embargo el modelo neoliberal sigue vivito y coleando como se dice ¿ya? y ahora cuando la presidenta Bachelet ha querido modificar porque las reformas van justamente a lo que tú estás planteando o sea hacer esas modificaciones de fondo que son las únicas para poder revertir esto porque eso tiene que ser dentro de un proyecto ley que se dice quiénes pueden asumir de ser docente quién puede ser docente en un país qué tiene que tener y eso tiene que ser un proyecto de ley no es que se nos ocurra a nosotros en el caso de Chile al colegio de profesores no o sea tiene que ser algo que esté decretado entonces ¿qué es lo que sucede? que se va ampliando este campo hacia otros profesionales extranjeros e incluso del mismo país que son otros profesionales y a mí me me produce como una risa irónica porque aparece allá en el diario el Mercurio ya con grandes páginas y entrevistan a las personas que están haciendo un programa que enseña Chile y aquí se irá a llamar enseña Colombia porque todo esto viene de Estados Unidos ¿ya? entonces enseña Chile todo que es algo que se proyectó en Chile y ahí ¿qué es lo que hacen? toman a todas estas personas que no estudiaron para ser profesor pueden ser sociólogos por ejemplo periodistas que muchos no tienen trabajo así como fijo entonces van a ser lenguaje o ciencia social etcétera y le dan la parte pedagógica ya le ofrecen la parte de la pedagogía y cuando son jóvenes que están estudiando y van a titularse de sociólogos supongamos pero dicen ah le dan la oportunidad que si quiere hacer tres años de docencia de acuerdo al sistema con una formación que le van dando en Escuela Tanto y si obtiene buenos resultados le van a dar una beca para cualquier parte del mundo que quiera ir a perfeccionarse y después queda liberado a que identifique si quiere seguir siendo pedagogo o ejercer ser sociólogo entonces eso en Chile lamentablemente porque de nuevo tocamos como se dice allá pisamos callos ya entonces empieza el problema bueno sigue no es tan significativo en el porcentaje pero en la medida que el porcentaje va creciendo de profesores que desertan también va aumentando el espacio para estos otros profesores ya no sé perdón es que ese es un tema muy alto y un temazo porque tiene múltiples miradas gracias profesora por su presentación que nos abre la discusión sobre bueno que nos contribuye a la discusión sobre la investigación y la formación en investigación mi pregunta va dirigida hacia un poco la premisa que usted plantea que es que el docente en formación y el docente pues investigador en la medida en que investigue sobre su propia práctica y sobre cómo aprenden sus estudiantes transforma sus prácticas pero esto podría llevarnos a pensar que otras formas de investigar otras preguntas que se haga por ejemplo en relación con lo discursivo con lo político no necesariamente llevaría a esa transformación eso sería como el riesgo de su premisa pues que me pregunto en realidad no ¿por qué puedo decirte no así como con seguridad? porque no son incompatibles nosotros somos personas somos seres sociales somos seres políticos cuando la gente me dice a mí ah allá en Chile después de la dictadura era muy normal y todavía es muy normal ah a mí no me hablen de política porque yo no quiero saber de política pero si nosotros tenemos un buen manejo cultural y de filosofía y de comprensión de lo que es el mundo nos vamos a dar cuenta que somos seres políticos ahora que no nos guste la politiquería esa es otra cosa o sea hablemos de qué o sea de qué estamos hablando eso hay que empezar cierto y señalar entonces desde esa perspectiva y de la perspectiva de que lo que tiene que hacer el sistema bueno lo que yo les señalaba en la medida que uno investiga ayer conversábamos con unos profesores de filosofía que están haciendo un trabajo de investigación como quien dice abriendo como punta de lanza usamos nosotros el concepto porque va uno como entrando en abrir ese camino esa brecha en una línea de investigación en lenguaje en el manejo de la lengua escrita en sectores vulnerables que yo les decía que en el caso de nuestra universidad justamente se creó un proyecto más o menos similar en el sentido de la población a la que iba dirigida y bueno ese proyecto en la medida que se fue conociendo sus resultados y observándose fue una propuesta se convirtió en política pública y hoy en día existe el programa PASE que significa que en los contextos de vulnerabilidad se forme a los estudiantes en los penúltimos y últimos años de enseñanza secundaria en este caso y que se les dé la posibilidad para acceder a las carreras que ellos pueden y el gobierno cierto les dé la gratuidad para que puedan estudiar porque muchos de esos estudiantes en realidad no tenían ni siquiera posibilidad de pensar de que iban a llegar a la universidad porque con qué plata ¿ya? y eso entonces por ejemplo fue algo que partió de un grupo de profesores y con profesores del sistema fue justamente naciendo desde profesores de la universidad y profesores de las escuelas que veían que tenían niños que podían ir más allá pero que por X razones se frustraban y no llegaban más lejos entonces ahí nosotros podemos ver cómo podemos incidir en la política pública no es incompatible por supuesto que hay muchas otras cosas que va a construir o va a permitir a que tengamos espacios de mejor calidad de clima de trabajo de mejor calidad y ver también que los aprendizajes son mucho mejores y por lo tanto las familias también van a tener esa contribución y ya eso para mí es muy significativo bueno como estamos un poquito corridos de tiempo creo que seguimos en las discusiones en los espacios en donde vamos a estar los invito a que traslademos al otro edificio el edificio de la calle 72 vamos a estar en el edificio podemos entrar por la carrera 13 sobre la 72 y a Gloria muchísimas gracias seguramente quedan todavía muchas preguntas pero pues parte de nuestro ejercicio profesional también es hacernos preguntas entonces muchísimas gracias por esta oportunidad y seguramente te estaremos contando sobre nuestros avances a ustedes entonces los esperamos en las en las salas del edificio E en el tercer pis